¡Hey! Muy buenas a todos chavales, ¿cómo están? Estamos aquí en baja confirmada, vamos a jugar en Dome Y vamos a ver qué tal se nos da la partida, bueno aquí tenemos, parece que son dos de Elche, bueno aquí al ladito Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, vamos a ir con la PP90, ¿de acuerdo? Es un arma que a muchos nos gusta, a otros sí que os gusta Pero bueno, esto es como los colores, a mí hay colores que me gusta que a vosotros nos gusta, así que es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da, como ya digo, baja confirmada, en Dome y vamos a ver si nos sale una buena partidita, una partidita decente Vamos a coger a nuestra Paki Vamos, venga Bueno, bien, la primera, es que siempre me ha pillado a tío subiendo ¡Quita, primo! Joder, me ha movido el perro y me ha matado Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar ahí la esquina de antes a un, a una lagartija Bueno, y me ha matado, esto es increíble He tenido un fallo de conexión porque él dice que me ha matado y va, ¿para qué? Vamos a matar La puta lagartija, tío, la puta lagartija, colega Cuidado Pedazo de lagartija, macho Ey, es que... Ah, tío, es que no me gusta, tío, cuando juegan así, que se ponen en una esquina, tío Se ponen en una esquina y a jugar Ya no me cien un pelo Ay, no me da cuenta Joder, qué putada, tío, no me da cuenta Joder, qué putada, tío, qué putada, tío, qué putada Venga, vamos Ah, la me ha matado Ay, qué cabrón, estabas ahí escondido, tío Está aquí arriba el tío, seguro Uy, el predito ¿Dónde vas, pajarito? Uf, qué suerte, tío Ay, me ha matado el otro, tío, qué mala suerte, joder Bueno, pero si le he tirado la piña ahí No le ha matado, tío Bueno, ¿qué vamos a hacer? Piñasmisteriosas.com Uf, qué suerte que he tenido ahí, eh Ay, me has pillado, me has pillado Cachorrillo, me has pillado Ay, me ha matado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver por aquí Si lo podemos pillar Mirad Ala, tío, me ha metido un... Ay, qué mala suerte, che Bueno, vamos a hacer Un rafagazo, mami, tío Pero cógela Venga, cógela No le mata, tío Es el antipiñas, tío Menos mal que me lo he cargado Uy, por los pelos casi me mata, eh Por los pelos Ay, se me ha quedado así como parado el muñeco Qué mala suerte, che Vamos a ir con el AV Está el cabrón ahí Bueno, creo que lo han matado Ay, ya no sé a dónde disparar Qué mala suerte Alá, ahí, cabrón Ay, ¿dónde estaba? Ah, ha salido por el otro lado Buena, buena, muy buena Bien Hemos ganado Bien Como he hecho la última muerte Me he matado el culo Ah, no, bueno Lo ha hecho Rubén Aquí el colega Rubén Buena, buena Y nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Un favorito si os gusta Un 1915 Hace mucho tiempo que no hacía un positivo Y vamos a ver cómo está el nivel de arma A ver Cómo se ha quedado Bueno, nuevo lema Y bueno, estamos ahí a punto a punto Y gracias por todo Y nos vemos en el próximo video